Hoy que es lo que estamos trabajando, hemos dicho el amor, muy bien, lo decimos todos juntos, el amor, vale, y entonces hemos dicho que todos tenemos derecho a querer y a ser queridos, vale, y entonces lo que estamos haciendo, vale, pues si alguno no se entera bien es el árbol, un árbol genológico especial, en el que vamos a poner los seres queridos, nuestros amigos, nuestra familia, la gente que más queráis, vale, así que pensando aquí para allá, con él. Con cuidadito, vamos a mojarlo un poquito aquí, para después nos lavamos la mano, vale, y ahora vamos a ir haciendo alrededor del árbol pegotipo. Gracias. 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 Gracias.